En Uruguay hay libertad de culto, ¿no? Entonces yo soy cristiano, como también en la política hay personas que son mazón, católicos, y de otras religiones. Y lo que yo veo parece que fue una discriminación, como que el cristiano no puede estar en la política. Y obviamente aclaro que no mezclamos religión con política, ¿no? Yo soy cristiano y después de la hora que, por ejemplo, que salgo de la reunión de culto o de mi trabajo, puedo hacer de mi vida lo que yo quiero, ¿no? Digo, tanto hacer trabajo social como lo hago o política. Pero obviamente que eso queda bien claro, que no se mezcla religión con política, ¿no? ¿Y la insinuación allí por parte de usted a que los fieles voten al ingeniero antiguo? No, para nada. Nunca, a ver, no pasó, no pasa y no va a pasar. Es imposible. ¿Y sobre la otra denuncia que plantea Garlo de esta señora que vino a buscar acá una canasta? Y bueno, me parece bien que los cediles se preocupen, porque están para eso, para controlar. Y si tiene prueba, que lo lleve a la justicia, ¿verdad? ¿Usted niega este hecho? Totalmente. Lamento que se ocupen de eso, ¿no? Digo, acá atendemos más de 200 personas por día y todavía salimos a los barrios para seguir buscando más justicia social para el departamento de Maldonado. Para eso estamos y lo hacemos con gusto, ¿no? ¿Está de acuerdo con una comisión investigadora, la Junta? Totalmente de acuerdo. Y si tiene prueba, que lo lleve a la justicia. Y la justicia lo determinará.